Que hay YouTube, bienvenidos a este nuevo video en el que voy a hablar acerca de iOS 16.3, el test de batería y mi experiencia en un iPhone X. Vamos a ver si ha empeorado o ha mejorado esta actualización. Y bueno, vamos a empezar hablando del test de batería, que como siempre lo hice con el 30% de brillo de pantalla, 30% de volumen. Y bueno, empecé reproduciendo 3 horas de video en el sitio web de YouTube en la aplicación de Safari, el navegador de Apple. Entonces durante estas 3 horas me consumió un 29% total, es decir aproximadamente un 10% por hora, de modo que el iPhone X bajó de 100% a 71%. Luego reproduje 1 hora de video, ahora si en la aplicación oficial de YouTube y me consumió un 9%, de modo que el porcentaje me quedó en 62%. Luego lo dejé 1 hora en Facebook, en la pantalla de inicio, en el feed, sin actualizar, sin reproducir video, simplemente allí por si solo cargaba algo. Y me consumió nada más un 7%. Así que al final del test quedó el iPhone X con un 54% de batería. Estos porcentajes y este rendimiento de la batería es algo que se hace en el test. Es para simplemente fin de comparación, pero evidentemente no se asemeja al uso en la vida cotidiana, en la vida diaria. Porque bueno, depende mucho de, por ejemplo, el brillo de pantalla, si lo utilizan con datos, la conexión de Wi-Fi, la condición de su batería. Así que bueno, simplemente con esto, estos porcentajes que obtengo son para compararlos con futuras versiones. Que de hecho, he hecho un test del iPhone X, pero lo hice hace aproximadamente un año. No lo comparo de manera directa con este test de batería, porque en aquel tiempo no había reemplazado aún la batería de este iPhone. En cambio, la reemplacé en agosto o septiembre y ahorita tiene un 98%. Y en cambio, en ese tiempo que hice el test previo, tenía como un 79% o 78%. Así que bueno, esto va a servir para futuros videos, para comparar si ha habido algún cambio respecto a la duración de la batería. De cualquier manera, es una duración bastante decente. Ya en la vida cotidiana que lo he utilizado yo, es bastante bueno. No es una gran batería que tampoco tiene el iPhone X. Pero respecto a iOS 16.2, yo no he notado cambio. No es que se drene más rápido, tampoco es que dure más. Simplemente es bastante similar. Tal vez el primer día sí se siente un poco más, porque se calienta la batería, se desgasta más rápido en lo que se descarga y actualiza. Pero conforme pasa el tiempo, se estabiliza y más o menos dura lo mismo. El test de Geekbench lo realicé y bueno, en single core me arroja 914 puntos y en multi core 2560 puntos. Así que es algo también que lo tomaré de referencia para futuros test. Pero eso es lo que sale en iOS 16.3. Y mi experiencia con el rendimiento, bueno, yo no he tenido problemas mientras he utilizado iOS 16.3. Ha sido muy estable. Tampoco no he notado diferencias significativas en cuanto al rendimiento. En aspectos como la apertura de aplicaciones, animaciones, tiempo por ejemplo en el que tarda en desbloquear. Eso sí, de vez en cuando, sobre todo cuando accedo a la pantalla de bloqueo a cambiar el wallpaper, sí que puede trabarse ligeramente. Pero eso es algo que ha persistido desde iOS 16 y sin embargo Apple aún no lo corrige. Eso sí, en cuanto por ejemplo también requiere algo de potencia o por ejemplo comienzan a descargar alguna canción, algún archivo o reproducir algo en streaming con alta calidad. La batería ya empieza a sentirse tibia y a veces hasta ligeramente caliente. Y en cuanto lo dejan de hacer, se comienza a enfriar. Es un problema que no termina de desaparecer, no lo corrige Apple y bueno, no sé si sea por alguna limitación física del dispositivo, pero persiste todavía. Algunos usuarios todavía reportan algunos fallos, por ejemplo las automatizaciones que involucran el sensor de temperatura del HomePod Mini parece que no les funcionan a algunos usuarios en ciertas ocasiones. Entonces ellos ajustan una automatización pero pues no se ejecuta como debería. También hay quienes reportan que les han llegado notificaciones vacías, es decir, en blanco simplemente es el cuadro de la notificación. Y bueno, también las notificaciones cuadradas, es decir, como un pequeño fallo en el que ustedes quieren ver la notificación y los bordes en vez de ser pues redondos como son normalmente, son cuadrados y luego se hacen redondos. Un pequeño fallo visual. Pero bueno, que todavía está ahí presente. Así que díganme en los comentarios ustedes qué opinan de esta actualización, les ha ido bien, especialmente si tienen un iPhone X o un dispositivo más o menos así de antiguo. Bueno, díganmelo en los comentarios, también suscríbanse y dejen su like. Síganme en Twitter. Soy Álvaro y los veo. Hasta la próxima. Hasta la próxima. ¡Gracias por ver este video!